Pido, por favor, paciencia porque tengo varios encargos... La canción de Hanna Montana. ¿Sabe que en Forgón ponía Hanna Montana? ¿En dónde? En Forgón, en mi planeta. ¿Qué es eso? En mi planeta. Soy un alienígena, ¿no? ¿Sabe usted? Ah, en tu planeta. Ah... ¿En mi planeta? ¿Forgón? ¿No se lo dije a usted? El hombre tan asqueroso, ¿no? No. Mi madre, mi madre. Respete. No se preocupe, sabe que está aquí. En mi planeta la canción de Hanna Montana era así. ¿Así sabes? El idioma forgóniano. ¡Wow, increíble! ¡Wow! Sí. Bueno, la acompaño a la salida. Uy, espera que sube. Mira la entrada triunfal. Salgo por aquí mejor. ¡No, no, 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 no! Mira cómo es la vaca de mierda. ¡No, ni hijo de la gran puta, que no tengo cristales! ¡Me cago en todos tus muertos! ¡Vaca de mierda! ¡Yo tengo! ¡Se los dejo aquí! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Dámelo, hijo de la grandísima puta! ¡Toma, toma! ¡No diga tantos insultos! ¡Va a ir usted al infierno! ¡Va a ir a la polla, hijo de puta! ¡Así, así! Y tú, y tú, y tú, miserable, desagradecido. ¡Asesino de mierda! ¡No agradeciste lo que tenías al mejor trabajor! ¡Y yo te di todo lo que yo tenía! ¡Me dediqué! ¡No tienes una mierda! ¡Y usted tampoco! ¡Usted no tenía amigos! ¡Y que me dijo un puto animal inútil! ¡Usted no tenía amigos! ¡Vaca inmunda, asquerosa! ¡Hueles a vaca! ¡Hueles mal, vete a hacer por ahí, vaca inmunda! ¡Cállate! ¡No quiero verte nunca más! ¡Eres un asqueroso! Normalmente, cuando la gente empieza a discutir en las películas, luego tienen sexo. ¡Olvídate de mí ya, vaca inmunda! ¡Y no vuelvas por la tienda! ¡Sí!